nacional e internacional, se le llama el rey de los rodeos porque ha estado en los mejores rodeos a nivel nacional, para mí un verdadero privilegio contar con mi elenco de artistas a Milton Galo, el charro hondureño señores, me le brindan este calor popular de la gente de este bello municipio, gracias. Y le voy a presentar al coreógrafo, quien hace posible que les enseña a modelar a las chicas y las prepara adecuadamente para que estén en este espectáculo. El maestro de la coreografía, Bayro Núñez, que lo tenemos aquí. Quiero decirle que Bayro, cuando hacemos casting, porque todos en la semana...